En una noche histórica en el Maracaná, Argentina logra un triunfo épico de 1 a 0 sobre Brasil, marcando la primera vez que la selección brasileña pierde como local en unas eliminatorias mundialistas, poniendo fin a un invicto de 64 partidos en casa. Nicolás Otamendi se convierte en el héroe con un gol de cabeza. Sin embargo, el partido estuvo marcado por una demora de 27 minutos debido a la represión policial a los hinchas argentinos. Y aquí te mostramos un poco de lo acontecido. En el video se puede ver cómo la policía de Brasil sumado a los hinchas del mismo país agreden a hinchas argentinos de manera muy violenta por lo cual los jugadores decidieron abandonar el campo de juego por iniciativa de Messi. Estas fueron las palabras de Messi en cuanto a lo sucedido. Veíamos cómo le estaban pegando a la gente, como pasó en la final de la Libertadores. Otra vez reprimiendo a la gente. Había jugadores con familiares en la grada y estábamos preocupados. El partido era secundario y nos fuimos a vestuarios para que se calmase todo. Preguntamos y averiguamos cómo estaba todo. El Superclásico de las Américas se salda con una victoria argentina, consolidándolos en el primer lugar de la tabla con 15 puntos, mientras que Brasil desciende a la sexta posición, complicando su clasificación al Mundial. Otro acontecimiento que no pasó desapercibido fue el altercado que tuvo Messi con Rodrigo.